Se trata de Irving Rodríguez Cruzado de 20 años y Carlos Eber Tirado Doga de 19. Ambos fueron detenidos por la policía minutos después de haber asaltado a dos jovencitas en inmediaciones del centro pre de la Universidad Nacional de Trujillo. En el poder de los detenidos, los efectivos hallaron las pertenencias de las jóvenes, celulares y dinero en efectivo, además de camisetas y este fierro que utilizaban para amedrentar a sus víctimas. Los delincuentes iban a bordo de este taxi de la empresa Cunturhuasi. Irving Rodríguez y Carlos Tirado fueron llevados al complejo policial de San Andrés donde son interrogados para luego pasar a manos del Ministerio Público.